Sé que estamos en pandemia, no podemos celebrar. Sé que estamos en pandemia, no podemos celebrar. Yo no he querido callar, sí, hay que sí. Me lo impide la epidemia, Rosa Romero y el Alelí. Pero muy bien se remedia, y cantando yo lo haré. Con mi arte celebraré, porque así hoy lo he sentido. Digo a mi pueblo querido, sí, hay que sí. Feliz cumpleaños al güey, Rosa Romero y el Alelí.